Y vamos es a beber de La Vida Es Corta Por hondo que sea el abismo, yo sé que voy a salir El día que venga la muerte, me quitará de sufrir De la tumba si no salgo, sé bien que será mi fin Por eso yo en este mundo, soy alegre y parrandero Me gusta gozar la vida, también gastar mi dinero Guardarlo sería un pecado, ya muerto pa' que lo quiero Si Diosito me dijera que voy a vivir cien años La vida sería distinta, sin penas ni desengaños Amigos no somos nada, y en cualquier rato nos vamos Con estilo muchachos, se lo dice Carlos Callejas Amigos que están presentes, escuchen lo que les digo Gastar dinero es un gusto, no es un dinero perdido Cuando estén agonizando, se acuerdan de lo que digo Amigos ya me despido, me voy a tomar unos tragos La vida pasa volando, eso ya está comprobado Cuando menos te imagines, puedes estar sepultado Si Diosito me dijera que voy a vivir cien años La vida sería distinta, sin penas ni desengaños Amigos no somos nada, y en cualquier rato nos vamos Amigos no somos nada, y en cualquier rato nos vamos